He venido a Azul Tierra para ver las propuestas de Tony Spooch para esta Navidad. Bueno, Tony, ya es Navidad. Sí, yo creo que sí. Nos faltó muy poquito. Oye, ahora ya estamos todos como locos preparando la decoración de Navidad de nuestras casas. Tú cada año nos sorprendes con propuestas muy innovadoras y que además se alejan totalmente de lo que es lo tradicional, que es lo que pone todo el mundo. ¿Cómo te has planteado este año la decoración de Navidad? Yo pienso que hay que rescatar todas las cosas de la abuela o de familia y mezclarlas con nuestras cosas. Entonces, en esta mesa hemos planteado una vajilla antigua de limos con filado oro y con todos los cubiertos antiguos mezclados, de las otras cuberterías. Y luego yo creo que hay que darle un poco de, dentro de la sobriedad de la vajilla, pues quitarlo un poco, poniéndolo un poco más informal con los bajos platos de ratán, los platitos del pan, que son conchas de nácar, pero se te puede ocurrir cualquier cosa para ponerlo. Y todo lo que son soperas y todo eso, utilizarlo un poco a modo decorativo con las hortensias y las granadas, que yo creo que queda una mesa muy espectacular. Que siempre combinas tú también con cosas de la naturaleza. Sí, la verdad es que todo lo que es natural yo creo que compagina muy bien. Aunque pongas una vajilla más importante, luego ponerle un bajo plato un poco más rústico, que le da un poco más de aspecto no tan puesto. Que a veces si pones toda alpaca o todo así, te queda la mesa muy vestida. Y hoy en día también recibimos amigos y es más informal yo creo que cuando recibes en casa. No, no, y realmente tú es que estas mezclas de esta vajilla tan espectacular y tan imponente con el bajo plato de ratán, es que esto lo bordas tú. Yo creo que queda muy bien, no todo el mundo lo acepta, pero yo creo que queda mucho más bonito, porque es como más natural, no se ve tan puesto. Y luego es utilizar todo lo que son las jarritas de agua o las salseras para flores. Exacto, pero lo que utilizas para otros usos. Todos los pasteleros para granadas. Granadas, entonces estas granadas bordes las que quedan muy bonitas porque son pequeñas y las puedes adaptar en cualquier sitio. Entonces en la ensaladera pones granadas y se te queda una mesa preciosa. Sí, sí, realmente es una maravilla. Y es reutilizarlo todo. A lo mejor un tinter antiguo de plata lo utilizas como salero. Entonces es darle un poco el giro o la jarra para poner los paninis. Vale. Oye, pues esta me ha encantado. Vamos a ver otra propuesta, sí. Además tú es que lo haces todo totalmente distinto. Esta otra la hemos hecho muy barroca, pero a la vez muy fresca. La hemos mezclado todo con corales, con una vajilla de flores antigua, también un poco los cubiertos de la abuela. Y las copas también mezcladas, de distintas, aunque tengas rotas, que no tienes hasta la colección, pues yo creo que queda muy bonito mezclar todas las copas que tengas en casa. Sí, ya se ha perdido un poco aquello de que todo fuera conjuntado y todo el mundo tuviera el mismo servicio de mesa. Yo creo que es una pena porque en servicios de mesa al final siempre se rompen cosas y no tienes los juegos completos. Entonces igual que aquí hemos mezclado cuberterías, porque muchas veces o se te pueden perder cuando haces, estás cambiando, estás limpiando todo y que siempre se va alguna sin querer a la basura o lo que sea. Entonces pues siempre yo creo que queda muy bonito. Pero igual que aquí la hemos hecho con corales, pues puede ser si hay gente que colecciona fósiles o una amiga que le encanta la bisutilidad muy exagerada le puso una mesa con todos sus avalorios, entonces queda muy barroca, queda muy bonita. Entonces yo creo que la idea es mezclar con cosas que tengas en casa y darle un apoyo con alguna otra cosa nueva que se te ocurra. Sobre todo cosas que también sean personales tuyas, que reflejen un poco tu estilo. Lo bonito es que sea tuyo personal, que no se note que lo has hecho todo para ese día. Entonces con un ramo de magnolio como está aquí, pues queda preciso. Aquí está más puesta para un montaje, porque tendríamos que hacer un ramo más bajito. Sí, claro, para que se vean los comensales. A ver, ¿qué más me enseñas? Vamos a ver otra como más de campo, más rústica, que hemos puesto un pequeño invernadero. Realmente las plantas son de hojalata y porcelana, son de 19. Sí, no son naturales, pero queda muy simpático utilizarlo. Y luego puedes utilizar todas las copas de cristal, que las puedes utilizar tanto para velas como para flores. O con frutas, como decías antes. Con las cerezas, con frutos secos. Volvemos a tener el ratán, que queda muy bonito, el mimbre, y con la vajilla simple blanca, pero ya la mezclas un poco con todos los frutos secos y tal, y queda muy bonita. Sí, parece increíble que con una vajilla tan simple, que podría ser prácticamente de diario. Sí, pero ya le cambias un poco el concepto al mezclarlo un poco. Yo creo que queda muy bonito abusar de copas siempre en la mesa, aunque sean muy distintas, pues puedes mezclar. Siempre da mucho brillo la cristalería. Yo creo que le da mucha luz el cristal, le da mucha transparencia. Y si queréis, ahí tenemos una con una vajilla azul preciosa, inglesa. Ay, sí, pues vamos a verla. Si queréis, vamos a verla. Aquí la hemos puesto con una vajilla antigua azul, que es de la vajilla de las cigüeñas. Es una vajilla del 19 inglesa, que luego, como gustó mucho en China, se hizo también en el mercado chino, pero realmente es, aunque tenga un motivo oriental, se hizo en Inglaterra en el 19, y es muy bonito cuando vas coleccionando platos sueltos, porque al final todos casas, aunque sean de distinta loza o distinta calidad. Por ejemplo, aquí veis una que tiene más época, con otro más nuevo, pero la verdad es que casa todo. Y entonces volvemos a repetir lo mismo, mezclando cristalerías, que quedan muy bonitas. Los cubiertos. Y entonces la verdad es que quedan preciosas. Aquí en este caso lo hemos mezclado con alpaca, pero también puede quedar muy bonito. Aquí hemos puesto un cristal mucho más rústico, un cristal reciclado, pero volvemos a una vajilla, como de la abuela, de limos. Estos realmente son para espárragos, pero hoy en día lo puedes utilizar para cualquier aperitivo, entonces te queda muy bien y lo utilizas, no se queda en el armario. Pero queda precioso esta vajilla así tan delicada y dorada, con el cristal este tan rústico. A mí me uso mucho esas mezclas, hay gente que no lo entiende tanto, pero yo creo que hay que saber mezclar. Y luego todos los azucareros, lecheras de alpaca, los utilizas como para jarras de flores y tal. Y la hortensia lo bueno que tienes es que la dejas secar y queda preciosa. Y te aguanta todas las fiestas. Y te aguanta todas las fiestas. Y no te tienes que ir preocupando del estrés de ir cambiando las flores. De ir cambiando las flores, la verdad es que sí. Como es el magnolio, la hortensia, la camelia, todo ese tipo de hojas duran muchísimo. Claro, eso también es común. Y los frutos, como las manzanitas que hemos puesto en el escaparate. Sí, preciosas. En este caso hemos cogido dos copas antiguas de piedra y las hemos puesto con ramas de roble, todas con musgo. Y hemos vuelto a mezclar una hojilla muy simple con la cubertería de la abuela, de alpaca pero toda mezclada y con el cristal reciclado. Pero aquí hemos utilizado todo con tonos verdes, como las caracolas y las conchas para el pan, que quedan preciosas. Precioso, sí. Y un poco utilizando todo lo de zinc para poner el cava y el cristal reciclado, que queda muy bonito. Sí, sí. Muy bonito también. Gracias.